¡Ahhh! ¡Cámaro! ¡Excelente! ¿Habías juegos? ¿Qué fue? Pasas un montón de tiempos, ¿cierto? Sí, pero hay algunas más difíciles. Hay algunas más difíciles, obvio. ¿Qué pasa si no me sale? ¿Dónde vas a salir? Venga para probar y probar y pasar un tiempo y compartir todos juntos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Espero que les haya gustado un montón. Pero... Hay una cosa más. Sí. Para terminar esta jornada tan linda que tuvieron golazillos, vamos a hacer una danza. ¿Se ven que van a hacer una danza? Sí. Todos ustedes tienen que ayudarles de que el tiempo caigo. Pero para esto, los viejos van a estar muy cansados. Fentados. Se sentaron seguintos. Están muy cansados. Hasta arriba. Tenemos que estar parados. Arriba. Todos arriba. Todos arriba. Los vistas. Los vistas. Los vistas. Los vistas. Muy bien. Ahora se hace mucho bajado. Esto dice así. Ustedes tienen que repetir conmigo, ¿no? Yo lo digo y ustedes las repitan. Era una... ...que quería ser la camilla de todas. Ay no, para la gente que está mentando.